No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal junto al botón de suscribirse tienes la campanita Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo Gracias Muy buenas chicos y bienvenidos estamos en la casa de Hello Neighbor Alpha 4 en Minecraft Lo primero antes de comprar la casa hay que investigar que el vecino sea buena gente Se ha abierto, se ha abierto solo la puerta No hay nadie Se ha abierto solo la puerta Ve con algo fresquito No hay vecino Hay una roqueta aquí congelada entre todo el hielo La linterna Ostras Oye que si no hay vecino igual deberíamos de invocarlo Me la has quitao Me la has quitao Perro asqueroso Quieres invocar al vecino Oye aquí hay una puerta cerrada con un candado rojo eh No se puede abrir Puso la llave Ahora hay que buscar la llave roja ¿Cogimos la de la nevera? Está muy fría Fuera de servicio O sea que por aquí tampoco podemos entrar todavía Es que tiene ascensores la casa Si no es que está fuera del servicio Uy esta si que se puede abrir Esta del Alpha 4 no se puede porque hay un candado verde Mira por donde hay una puerta Si es que el vecino ha abierto alguna puerta Si es la casa del Alpha 4 Esto de que esté fuera de servicio no debería ser eh A ver dale Uy hay una puerta Pase que has estudiado Si 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 Cuidado Cuidado Es que en la casa del Alpha 4 también es así Por cierto Trollino ¿Dónde está? Que no lo veo Ahí va al lado tuya No lo veo No te veo Trollino No me ves Pues no te veo Es invisible El Trollino Aquí delante ni nada Es aquí es aquí Hay un reloj Hay un watch Esta es la estación de tren Como mola esta casa también la quiero comprar eh No veo a Trollino de verdad no lo veo eh Aquí 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 Que no te veo Ponte delante mía ya verás como no te pego A ver que hay aquí No Para mi Trollino es invisible ¿Qué pasa? Hay un premático por aquí Hay un premático Los voy a coger yo Y cajas Madre mía Habéis cogido todas las cajas No hay una No hay una No hay una cajas Y si las colocamos aquí Aquí no estaba el transformador Por el alfa 4 Por aquí abajo hemos ido A ver Los buenas caderas habéis montado madre mía Hay madre mía que bonita Hay algo en la cajeta No están vacías Están vacías las cajetas Tía Eh transformador funciona Mira 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 ¿Qué es esto? Hasta el plato está ahí Ahora es un imán de esos no Un imán gigante Un imán que pega hasta la cerámica y todo Si Que cristal también Lleve la copa y volando Y las cajitas Bueno May Por tocar electroimán tío Te ha hecho un electro Gracias por el corte Electrocrash Electrocrash Bueno no te veían Ha vuelto ha vuelto Ha vuelto Si Hola Hola May Hola May ¿Qué tal? Lo retomamos vale Es que no te imagino a mi con eso también A ver a ver Esto que dejadlo aquí Hay una llave Hay una llave y una jota Hay una llave y una jota Hay una llave y una jota Y la coge Buscamos la llave La llave roja no La llave azul Pero esta no es la llave que necesitamos No No A ver vamos a buscar más secretos aquí En la casa de Xenonía La llave digo yo vamos Hombre claro No sé Llámame loco No llámame loco No llámame loco Llámame loco Loco trollino Viene aquí Viene aquí Viene aquí Hasta luego Tío Perro pulgoso ¿Dios mío? ¿Qué dices tú? El pulgoso Se ha caído Se ha caído Se ha bajado por ahí Por aquí sí Por aquí sí Ahí va Aquí está muy mal El tejado tío Trollino Trollino en mi vídeo no se lleva No se lleva No se lleva La publicidad eh No Eh suscríbete a mi canal Es como solicitar dinero Solamente a su voz Suscríbete Suscríbete ¿Dónde vas Mike? ¿Cómo sabes que hay que ir por ahí Mike? No, no, yo sería Trolli ¿Cómo sabe Trolli que hay que ir por aquí? Ah bueno yo como no ve a Trolli Uuuu Uuuu Madre mía Me noto el tobillo Espera por aquí no se puede salir Tiene que ser por aquí por la losa Sí ¿Así? A ver Por ahí por la losa Por ahí por la losa A ver No Solo uno puede llegar No No me he llegado Que cracks Tengo una idea Tengo una idea A ver a ver Tengo un punto ahí Madre mía Pero que haces Que haces Que no tenemos permiso de obra En la alfa 4 no era así ¿No? Si era así justamente ¿Y todo esto para qué? Yiii Un gancho Un gancho Una palanca Para mí Un gancho Esta puerta no se abre Esta puerta no se abre Acerrado Espérate que la palanca Espérate que la palanca No se abre esta No se puede No se puede No se puede Chicos No se puede A ver a ver Me da su permiso de obra me parece a mí Uh Por aquí no hemos venido Por donde el tronquito este Por aquí Ah esta otra de las habitaciones nuevas De la casa de Hello Neighbor Peraja 4 Ah si Eh otra llave Una llave de oro A pillar a tu ¿Dónde? Ah ahí En la caja Pía 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 Es también otra de las nuevas habitaciones eh Es también el nuevo en esta casa No se abre Pero no se abre Será una habitación secreta Vamos a intentar colarnos por fuera A ver si podemos Uy mira Hay bloques de los albañiles Se habían dejado por ahí Los albañiles que están últimamente Es por roñeras Hace poco que he estado por ahí Tabecele ¿Cómo? Eh una llave inglesa Una llave inglesa Me la quedo yo Ah que cosa hay también Ahora puedo animarlos todo Y la llave roja también estaba ahí ¿no? No la llave roja Esa ¿no? ¿Que yo la he visto ahí la llave roja? Uh ¿Había una pillada de verdad? No ¿No la he visto ahí? No No Pues me he imaginado lo mejor eh Te lo he imaginado Te lo he imaginado No ahí no creo que esté Te lo he imaginado Ahí no creo que esté Pero mira Más bloque de los albañiles ahí Ostras sí Lo recojo Este alfonso roñeras Se lo deja todo tirado Qué guarro eso Alfonso roñera ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta entonces? Pues yo creo que Ahí hay una Ahí arriba hay una habitación Ay Yo me acuerdo como subí por ahí Venid, venid, venid Es verdad ¿Te acuerdas? Sí Claro, yo me he hecho la casa del alfa 3 Un montón de veces Y también también estaba en el alfa 3 Este juego me recuerda a mi infancia Si me da la infancia A mí también tío Él me ha dado nostalgia A mí también tío Ahí va Ese juego de mi infancia también Vamos a ver Buena tripa Ah, yo también Mira Se ve aquí Te he vacilado No por ahí no pasó, eh Tengo una manzana Eh Ahí está la llave roja ¿Qué te pasa? Llave roja Ah, sí, sí, sí Espera, que yo no he podido ver la llave roja Está aquí Está ahí La cojo yo que sea el juego de repente ¿Qué haces ahí dentro? Espera, espera, espera Espera Que esto es el alfa 4 Esto es el alfa 4 Es una pared falsa minera Ahora se ha aparecido Uhhh Uhhh No estaba la llave roja Que esto se levanta Uhhh Aquí, fuertes Aquí, fuertes Ah, mira Hay electroimanes Coge uno ¿Quién se ha quedado la llave roja al final? ¿El electroimanes? Sí Yo lo cojo, yo lo cojo Ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Oye, y esto ¿Esto nos parece extraño? Aquí el hueco este Ehhh Ehhh Sí, hueco Ehhh 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 ¿Qué? Hay un muerto Lo pelé de dentro Lo pelé de dentro Lo pelé de dentro Lo pelé de dentro Pero ¿Por qué me copias? Jajaja Porque haces todo lo mismo Y aquí, aquí pone Nikita Esta es la serie esa de la rusa Nikita nipone Sí, de Nikita nipone Hola, hay un bloque de comandos Uh, 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 uh No sé, vecino La cosa que tiene que guardar el vecino En tu casa La llave roja, ¿no? Que es que a mí se me había claseado Sí, sí Otra ya está claseado Eh, sí Madre mía, Mike Cualquiera diría que tiene más mod de la cuenta Mmmm Ya sé Que te entieras Ya soy un empujado El crash El crash bandicoot Por aquí, esto está cerrado Oye, entonces ahora que tenemos la llave roja Ah, ahora que tenemos la llave roja Al candado A la puerta del candado abajo Es verdad, es verdad La puerta de la llave roja ¿Ahora cómo salimos de aquí? Ah, ah, ah Ah, por abajo Yo me sé un truco, mira Por aquí, por aquí Yo tengo un truco también ¿Por dónde, por dónde? Sí, de caja, ¿no? Claro Por aquí Tengo una idea, Manu Sí Es una caja natas Mmm, sí, sí, sí Mira, por la ventana Uh, ala Uh, qué buena Esta, ¿no? Cómo te puedas A ver, ahí está Yo que me sé la casa Esta entera de memoria Es como si es buena mía Por la palma de su mano It's open, bro Qué guay It's open, Mike Fronten ¿Vas investigar esta habitación? A ver, vale Nada Moral con tiene que estar cerrada Una linterna Guantala Aquí hay otro candado Pero tengo la llave otra vez Uy, ¿ese ha ido? Encima del armario no hay nada Se escucha el tren Se escucha el tren ¿El tren? Acabo de escuchar el tren De la casa del Hello Neighbor Bueno, a ver si va a ver gente Al final Lo mismo es el espíritu de Hello Neighbor Os lo prometo Vale, ¿y ahora qué? Si aquí no hay nada ¿No había nada en la caja esta? Que investigar A ver, a ver A ver, mejor debajo de la alfombra hay algo Yo que sé Joder, ¿por qué me me sacas? Que rompo bloque ¿Qué? Mike, ¿qué te ha pasado? Yo no sé, el vecino No le gusta que rompa su habitación Has ido a la dimensión del Crash Pues lo mismo Cada vez que rompo... Uy Lo mismo has acertado, Mike Que no hay seguridad, macho ¡Ostras! ¿Qué lo diría? ¿Cómo sabías que había algo aquí? ¿Cómo sabías que había algo aquí? No lo sabía Un hacha de diamante Y una nota en inglés Pero yo no sé inglés Así que yo no sé de leerla Yo creo que dice Hay un secreto debajo de la madera ¿Cómo lo sabéis, tío? Yo creo que soy inglés ¿La madera? ¿De aquí? Claro Oye, ¿por qué vosotros nos crecea cada vez que rompéis? Nada de la madera es esta A mí se me crecea también ¿Esta madera creéis que es? ¿O qué? ¡Ah, por mí, Trolli, no! ¡Ya te veo, Trolli! ¡Ya te veo! ¡Ah, ya me ves! Actualmente Lo que pasa... Pero... Te veo raro Te veo muy raro ¿Por qué? Porque te... Ya lo verás cuando veas mi vídeo Todo el mundo le quiera ver como yo veo a Trolli Que venga mi vídeo a verlo ¡Hola! ¡Sí, sí, en secreto! Que venga el mío ¡Uy, te veo muy raro, Manu! ¡Uy! Te veo muy raro Te veo muy raro Te veo muy raro Quien quiera ver como veo a todo el mundo raro que venga a ver mi vídeo ¡Oye! Estamos en el sotano del vecino ¡Es verdad! ¡Mira aquí una trepilla! ¡No se abre! ¡No, no se abre! ¡No se abre! Pues dejadla A lo mejor hay que buscar otra llave ¡Eh! ¡Esta tengo una llave inglesa! ¡No! No, no, dejadla ¡Mira una... ¡Hay cámara aquí! ¡Cuántas puertas! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Entra! ¡Cabezón! ¡Hay tumbas! ¡Hay tumbas! ¡Hay muertos! ¡Uy! ¡Un melón! ¡Hay comida! ¡Me la quedo! ¡Había una nota! ¿Por qué me empujas? ¡No os quedéis por ahí! ¡Que es peligroso! ¡Código del cobre! ¡2, 4, 6, 8! ¡Y un flater! Yo me llevo el flater, ¿vale? Pues si vale para algo ¡La pluma! ¡Aquí! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Uh! ¡Yo no! ¡Ahí no bajo, eh! ¡Toma, Mike! ¡Toma, que no! ¡Mike! ¡Toma, que tienes mucha pluma! ¡Ya, Mike! ¡Que se nunca quita! ¡Muerte peligrosa! ¡Uy! ¡Yo no abriría eso! ¡Uy! ¡Que se estó! ¡No, yo tampoco! ¡A ver! ¡Me ha dicho Hello Minecraft! ¡Que es buena gente! ¡Eh! ¡Es inglés este tío! ¡Hello Minecraft! ¡Pues si es buena gente! ¡No pasa nada! ¡Pero es inglés! ¡Ah! ¿Quién carajo es ese? ¡Ah! ¡Es que se llama muerte! ¡Ah! ¡Se llama muerte! Vale, ahora lo entiendo todo ¡Ah! ¡El código! ¡Ponlo! ¿Cuál? ¡2, 4, 6, 8! ¡El de la nota! ¡Pero no! ¡Ese no es! ¡Ese ponía que era de un cofre! ¡Porrón pelo con el hacha! ¡Pon 7, 7, 7! ¡Don't go there! ¡De ver! ¡Pasar! 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 ¿Qué? ¡Pasar! ¡Eh! ¡Me estoy quemando! ¡Pasado! ¡Hala! ¡Pasado! ¡Eh! ¡Mira! ¡Hay! ¡Hay! ¡Hay un niño! ¡Hay un niño rata! ¿Qué niño rata? ¿Por qué hay un niño rata? ¿Por qué hay un niño rata? ¿Por qué sale con esa mano? ¡Me estoy quemando, tío! Un niño cerdo ¡Ah! Esto es muy extraño, ¿no? Esto es muy raro, sí ¡Muy raro! ¡Ah! ¿Por qué hemos ido? ¡Eh! ¡Aquí hay un portón enorme! ¡Vamos por el portón! ¡Me acordé! ¡Venga, va! ¡Vale! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Todo el mundo va bien! ¡Yo también! ¡Uf! ¿En serio no se puede subir? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay candado aquí! ¡Hay una cadera! ¡Esta puerta no se abre! ¡Uf! ¡A ver! ¡Ah! ¡Uf! ¡Yo tengo la llave azul! ¡Creo que puedo abrir un candado! ¡Eh! ¿Un soldado? ¡Sí, vale! ¡Yo he abierto un candado! ¡Vete! ¡Eh! ¡Que no podemos pasar ahí! ¡Que dice que ya nos vayamos! ¿Qué tiene por aquí? Pues yo no sé, tiene cositas muy chulas, muy bonas pero es suyas Sobre todo el battle es lo mejor, ¿eh? Voy a romper esto ¡Hay diamantito! ¡Uf! Y aquí atrás de la... Yo puedo hacer la araña no paso, que me da pereza ¿No hay nadie que tenga... ¿Nadie tiene espada para romperla? ¡Eh! ¡No! ¡He quitado el candado! ¡He quitado el candado! ¿Ha quitado un candado? ¡Sí! ¡Uf! ¡Magic! ¡Uf! ¡Ostras! ¡Esto es una zona de invocación! ¡HOLO! 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 Es un vecino Zoraba zoraboo Dale suscríbete allá ¡Aparece! ¡Claro que aparece! ¡Salvadme salvadme! Dale, dale De Coracha M'has soltado ya mi inglés otra vez dale 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 Coracha ¡Me lo mato! ¡Aaah! Con el inglés ya que la ha soltado otra vez ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Aquí te hago más! ¡Que pegue! ¡Tengo una llave! ¡Se la clamo en el ojo! ¡Le clamo la llave en el ojo! ¡Le clamo la llave en el ojo! ¡Eh! 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 ¡Aaah! ¡Te he atrapado! ¡Te he atrapado! ¡Aaah! ¡Que haces ahí loco! ¡Aaah! ¡Se va a caer! ¡Que no bajen hasta las arañas! ¡Que no bajen! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Nos vamos a matar tío! ¡Vamos a irnos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Ehhhh! ¡Es un mortal! ¡Ahh! ¡Nos la mataron! ¡No la mataron! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Opre las armas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que pesado tío! Lo que no se por que no muere con el asia de diamantes tampoco Pero si el asia de diamantes hace mucho daño Si las armas están aquí que no hemos mirado a ver vamos a ver Parecio que ahora hay menos tres araña que antes no? Pues si que hay Yo quiero una bajada ¿Qué? ¿Por aquí? ¡No! ¡Yo quiero el cuchillo! Me lo habéis quitado todo ¿Cómo uso el este? Parece que tengo clavos en un ojo ¿Cuánto daño hace esto? Que te pincho ¡Va por él! Parece que le haces haciendo más daño ¡Esta vez no te escapa! ¡Vamos! ¡Que te pincho! ¡Me revienta! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Ahora va a tener que hacer! ¡Este es el esqueleto suyo! ¿Esto estaba aquí antes o no? ¿Ha aparecido ahora? Yo me mudo a la que se enfrente mañana Que no hay vecinos que molesten Si hay vecinos que molesten Igual pues yo me mudo a esta Porque aquí hay espacio para poner el estudio de grabación y todo Ya te digo ¡Si! Y pagadme también vuestros Bueno chicos Ostras que bugueado estoy Yo también Yo también Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!